El Partido Obrero Hemos optado por la iniciativa popular que se requiere el 1% del padrón electoral lo cual fue superado ampliamente para poder establecer más adelante la posibilidad de participar en un referéndum para la modificación de la última ordenanza de la tarifa de agua que empezó acá el mes pasado con la intención de poder modificarla porque la Carta Orgánica en este punto es restrictiva dice que no se puede evitar ningún impuesto ni tasa tarifaria así que la posibilidad es vetarla un monto mínimo nosotros lo que estamos planteando es que el monto baje a los 10 pesos